Hola a todo el mundo gente, bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y esta vez de Spores Continuamos con los espinoneitos Nos quedamos por aquí entre la última vez que encontramos a la versión de los tiranos sapiens corrompidos y Y al imperio tango No, perdón, tango sapiens, a ver voy a hablar con ellos ¿Qué me dicen? Toma mi dinero, ¿no? Misión Una aventura, vale, adiós Vamos a ver qué aventura nos envía A ver, a ver, el planeta Brexor Huele, no, eso, viaja a ver ¿A qué planeta? A ver, un momento Belso 2, vale Este no es Belso 2 Este es Belso 2 El que es este, mira, uno de mis primeros mapas que hice Están desarmados, en serio Bueno, eso me lleva un escuadrón de tiranos sapiens corrompidos Eso lo hice Lo hice debido a un juego que conozco llamado World Warcraft Que lo hice en plan Demonio Básicamente, aunque parecen más dragones que demonios Pero bueno Un intento de versión corrompida A ver ¿Cómo nos va esta aventura? Porque eso sí El ataque del líder de los orcos Si no me equivoco aparece El Garrosh Que quieren expore a Garrosh y a unos orcos Pero sí, también aparecen dinosaurios Eso nunca me olvido Pero como apoyo A la que está Mi escorta Los orcos han invadido la costa Ayuda al alcalde a defender la ciudad Señor alcalde No sé A ver lo que dice el alcalde Los orcos vienen a invadir mi ciudad Y el rey y sus tropas están tardando No, necesitamos que nos ayude Ven con nuestro Ve con nuestro domado Parece que aquí Este tiene más miedo Está temblando de miedo Y por favor Ten cuidado con sus animales No, si te parece Me meto en la jaula Me meto en estas jaulas Y a ver si son amistosos Eso, ¿no ves? Así que eres quien nos va a ayudar Pues muy bien Escuchete Aquí tenemos animales muy agresivos Y voy a armarlos Ayuda a los guardas a defender Que son robots Mientras llego a los armos Ve y no falla Sí, como usted diga, señor Seguramente falle Pensaba que eran orcos Pero no son ciudadanos No está el cual Ya han tirado los muros Joder, los orcos Están muy agresivos Ah, pero tengo que ir al teleport Sin que no contaría Pero ya han tirado un muro Qué mala suerte, ¿no? Aquí está el tiranosaurio Red de guerra A ver qué tengo que hacer Ir con el indoraptor Que está aquí Me tiene una charca Y matar a cinco orcos A ver, pues veis A los que se han cargado el muro A ver, que están por aquí Vertigo el sprint Lo malo de los spinonators Que no pueden saltar Vale, red del juego Que quitan mucho Lo ven que no me fastidies Pues no, tendré que traerlos De un disparo Ha venido al peor sitio del mundo El que con un ojo Nunca entenderé por qué se teletransporta Mi... Ya está muerto No, me han envenenado Ya he matado a cinco, vale Antes de nada Voy a curarme Que yo el cojo atacando Pero bueno No, no, no Habla con el señor alcarde Vale Esto está un poco En llamas Este señor alcarde Con 20.000 de vida Vamos a este No lo derriban fácilmente A ver Lo que nos dice el alcarde Gente Los dinosaurios bastarán Para barrer a los orcos Necesitamos que vayas a informar Ok Como usted diga Buenas Aquí se ve que Un error Bien, mis dinosaurios Los aniquilarán Jaja Bueno, sal de la ciudad Y dirígete A una mercade Él te Te Dará Ah Ahí dará Una recompensa A ver No tendrán la oportunidad Vale Vamos a ver Aquí está la mercade A pesar de ser una mujer Habla como un hombre Hola Se nota que Que vieja Tú eres quien ha salvado Mi ciudad Muchas gracias Gracias Toma un pequeño Cosequio Cosequio Oh no Realmente tenía más vida Hostia Hostia Que me revienta Vale Vale ha muerto Ya como mil y pico de vida Pero Como que El juego se buguea No sé Y le deja 86 y pico Luego reaparece Reaparece Con más vida Sin que La verdad Broma Cero La verdad Cuando aparezca De nuevo Me podéis quitar A este pesadito De las narices Gracias A ver A ver Vamos a seguir Matando orcos A ver si lo conseguimos Por aquí A tomar por saco Voy a matar 30 No aparecía un Vaya hombre Que van a atacar A la Melkade Es inmortal Pero bueno Oh no Homero Bueno Si se mata con facilidad Pero matar a ese primero Que se caigan mis tropas Vale Por lo menos Me quedan dos Yo si Tendrán muy poca vida Pero pegar Pegar mucho Pegan A ver Muerto A ver A ver si terminamos Esta misión rápido Esta parte rápido Gente Porque Vamos En que Respone loco Y Y cuesta Y alguno Este paraliza Como este Y aparecen Bueno Aparecen de duendo Tampoco son demasiado Lo suficiente Como para matar Llego a ponerle Cero segundos Y vamos Aquí se lía La de Dios Como los muros Rotojitos Muertos Ya defendió El Melkade Ahí está de nuevo Es bueno A ver Ir al teletransportado A ver A ver Mientras están atacando A mi escorta Vamos a ir a esta ciudad ¿Qué es esto? Parece que hubo una masacre A ver El tío con el culo En pompa Deben haber Empuñalado Por la espalda Es que he llegado Tarde Este ciudadano Está muerto Pero conseguí Encontrar Conseguí Espero conseguir Encontrar Algún superviviente Tengo que arreglar Algunos textos La verdad Porque Hostia Pedrín Mata a otros 30 orcos Y estos No son fáciles De matar Estos son de los Venga Vamos a jugárnosla No, no, no Tanto, no, tanto No, tanto No, tanto Corre, corre Corre Que me revientan Sin rastro de vida Bueno Vida sí Orcos un poco Con esteroides También Y me electrocutan Joder Como les gusta jugar Con los rayos Vale Hemos barrio La mitad De los orcos Muerto Que envenenan También Otra La que nos viene A combatir A combatir Punto De ir a currar A mi escorta Creo que esto Responea Viene el orco De turno Me molesta Como he metido 30 y pico Objetivos Para matar Puede que cueste Un poco Lo que Termine esta misión Bueno Costar Costar No cuesta Pero Que puedo Tardar unos minutos En aniquilar A los orcos Bueno Llevo 20 Normalmente Tardé Mi primera vez Sin compañía Básicamente Sin gente Que me ayude Ya estamos Empezando mal No Ven para acá Vamos a ayudarle En las que hemos fundido 22 y pico Pues ahora si Pues ahora si Que estamos aniquilando Bien Aprovechando bien La vida Muerto Hostia La que me viene No No me puedo mover Hostia No 20 y pico De vida Ostras Si al borde De la muerte Vale Este objetivo Que tengo que ir Busca el castillo Vale Ahora que hay El castillo Está justo ahí Con los Rodeados de barcos De la horda Creo que Los barcos Me salieron bien Vale Cuesta lo que no está escrito Pero bueno Vale Aquí está En su trono Regolse Eso sí Tienes el sitio Más Desolado ¿Quién eres? Así que Es tu nombre Soy Así que ese es tu nombre Soy el rey Gose Lo oigo intentando Miren mi ciudad Y mi castillo Ya se han Desecho de Una ciudad Y solo me Queda una Por favor Destruye Los barcos Que están cerca Del castillo Por favor Por supuesto Amigo Yo me cargo Todo lo que quiera Atacáis Mi barco Habéis atacado El barco Habéis atacado El castillo Equivocado Me están Quitando Vida No No me están Quitando Vida Oye Mejor huir Estos atacan A distancia Como cagados A ver Mierda No Fuck He cogido Lo que no No tendría Que haber cogido Tantos El primer barco Va a caer Rápido Y dejar de atacarme El barco Del demonio Mira el agua Y por qué disparan Sin con que Si choquen Con los barcos Me tumban Medio Castillo Vamos Que lo atraviesan Tengo que esperar Recuperar Energía Mientras Estos Les disparan Pero querías Hacer caro Ahora vas Hacer caro Muerto Bueno Puede usar Golpe A ver Golpe Venga Que ya falta menos Va a derribar El segundo barco Nos falta la mitad Después de esto A puño limpio Ahora iría Normalmente iría En busca De energía Pero vamos Para lo que queda Porque voy a esperar Un momento A que se me recargue Más o menos A la mitad Pues vais a sobrar Con el castillo Busca El castillo Primero Busca El rey Vale Ahora hay que Destruir A los orcos O mejor dicho Los barcos De los orcos Ya hemos destruido Y se han quedado En agua Ya Vamos allá Le quitamos Creo que De 50 en 50 Sí De 50 en 50 Bueno A esperar Le da huertas Así Me dan Igualmente Me atinan Igualmente Bueno No sé ni para qué Hago carga Si un barco No se puede aturdir Sería ridículo Espero que Os guste el vídeo Siento que esta misión Sea un poquito larga Pero bueno Esto es lo malo A ver A ver Si podemos tirar Esto abajo Los barcos Me quitan Muy poca vida Mis aliados Se quedan A tomar Por saco Sobre todo Este Este está Arrascándose La panza Quiere mover El culo Que no te he traído De aventuras Para que te quedes Ahí en una esquina Todo cagado De miedo Golpe Ahora se me quedan Estos dos Pero ¿Qué hacéis? Mover el culo Mover vuestras colas Los golpes ¿Pero vosotros Podíais el caro Y meterle Aunque sea un arañazo Al barco? Venga Que falta menos Cuesta Pero falta menos Yo si con golpe No le quito A un barco Solo A objetivos Que estén vivos Mientras vosotros Estéis bailando La macarena Ahí Están bailando La macarena Están bailando La macarena Mientras yo estoy Golpeando un barco Me han tocado Los tontos De turno La disparáis Cuando yo Cuando miro Voy a mirar Todo el rato Estoy mirando Atacar Ahora quito Unos dos De vida Con golpe Vale Estoy al borde Bueno Al borde No A la mitad De vida A 18 A ver si le meten Un tiro A estos dos Y lo rematan Ya está Terminamos La misión Molesta La misión Un poco Si Porque Que no me hayan Ayudado Esos dos De ahí Tiene tela Ha sido El espinonito Bailando Aprendí Rojín A ver Ya tengo A estos Como aliados Vale Emisario De la paz Vale Pues lo compro Mini rayo De la felicidad Y ya está Ya no hay más No Pues me compro Estos paquetes Coloniales Para colonizar A ver He hecho misiones De esto A ver Voy a buscar A otra raza Inteligente Mision que Entra El El ejemplar Llama La estrella Roja Nate Nate Llamado Unser Vale El planeta Se llama Unser Que ya está Que ya hemos encontrado Misión ya casi Cumplida O sea Hay que meterse aquí Adducir la llama Y llevárselo Aquí en demonios Me la ha pedido Y Dios Sabe Para que Demonios Quiere una llama Cuando la puede comprar O mejor Bueno si compra Cuando podía comprarla Así de fácil Hay uno que me ha copiado La nave El imperio Tango sapiens A ver Ah me lo habían pedido ellos Los tí Ya está ya tengo los tí De los sapiens Como aliados Son del mismo color Porque Antes No habían cambiado De No se Cambiaron de skin Tengo a esto Que yo no sé si Yo sin jugar La partida Estando en esta Se van ahí Extendiendo Poquita a poco No tengo ni idea Lo mismo si Lo mismo no Aquí estamos Comprándole A este imperio Erdic Con No espera Este imperio ¿Cuál es? Ah pues sí Ya mismo Descompiamos de los extraños Pues me debo Que desconfíen Porque os voy a comprar El planeta Literalmente Os voy a extinguir Económicamente Vas a vivir En la pobreza Extrema Bueno Bueno En la pobreza No van a vivir Van a vivir Más bien Van a vivir bien Pero sin planeta Van a tener que gastarse Todo lo que le dé En En Terraformar Un propio Un planeta propio A ver Aquí encuentro Razas inteligentes Pero no como yo quiero Sino En 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 forma tribal Eh Tiene sentido Que aquí no llegue Y aquí sí A mí me estamos Alejándonos Mucho Mira Aquí hay una raza inteligente O espero eso Eulosefalus De guerra Mira Pues estos me sirven Para la aventura Uno de los dinosaurios Que aparecían En el mapa anterior Tomar dinero Háblame de tu Ok A ver Que me están pidiendo No sé si Si es bien inteligente O no sé Pico Criatura No es una criatura Vale No En el planeta Está en el Ah no Este es este A ver si está desolado A ver Tres muertos A ver Dónde están los demás Vale Voy a grabar un Vídeo de Veinticinco minutos No Que no quiero hacer Lo que Este vídeo Largo A ver Me voy a liar A ellos A ver Toma ¿Queréis algo más? Os pago En este caso Queréis Vale Vale No queréis que Bueno Si os puedo Comprar armas Y eso Comprar armas Los que tengáis Pero A ver Puedo comprar Esto de salud Y os volveréis Verdes Seguro Compraros Esta basura Seguro que Pues si Verdes Y ya tenemos Aliados Ya tenemos aliados Alejados De la mano De De nuestro De nuestro Sol A ver Nos da una misión Los eulocéfalos Que no sea Ir a recoger Tal cosa O exterminar Tal cosa A ver Misión Me gustan las aventuras Venga Vamos allá Espero que el imperio A ver Que imperio Es Arillo Arillos Este no será Ahora mismo La Horda Ataca Si Pues son ellos Descender Vale Aquí los orcos Están machetados Este si fue Mi primer mapa Aquí los orcos Están un poco Ahí Con esteroides Aquí antes De que viniera Su líder Habían tomado Esteroides Para tomar La ciudad A la fuerza Porque hay Oh vale Ya entiendo Se acaba de ir Uno Se acaba de ir Un tirano El tirano sapien Corrompido Ya lo consigue Iré Cuando consiga Otro hueco Los orcos Vienen a invadir Mi ciudad Blablabla Bueno Lo de antes Básicamente Esto básicamente Es lo mismo Solo que Esto es más corto Este nivel Es más corto Solo que dura Un poquito más Así que Si Me vas a pedir Que no falle Perdón si me salto Los textos Pero es que Exactamente Lo mismo Ahí acabo de ver Un Vale Es el robot Motivado Venga Salta más alto Debo hacer ahora No tengo Coía Vale Ahí Donde está Donde está El lindo raptor Que donde está Ah mira Ahí está Que raro Cuando vi Vale Tiene sentido E inteligente Se ha querido meter Dentro para proteger Aunque parezca Que se ha querido Esconder porque No quería Pelear Es para defender La ciudad Y si os digo La verdad Se mete Porque quiere No porque Lo haya Porque se haya Hecho el camino Él solo Le haya hecho Un camino Vale El eulocéfal Seguro cae Joder si cae El puñetero borde Vamos a quitarle Otra La que nos viene Ya está Nuestros aliados Mira que demonios Vamos a luchar Vale 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 Tengo que curarlos Tengo que curarlos Tengo que curarlos No He perdido A un aliado En serio Manele Ostras No 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 Que no quiero repetir El nivel No no Alejados de mi Alejados de mi Alejados de Uy A uno de vida A un toque Estaba Te quieres alejar de mi Maldito orco Venga ya En serio Me han alcanzado Necesito vida Vidas Cagando leches Estoy envenenado Y estoy de toque Tengo que evitar La pelea Esto que vidas Debería haber Por aquí Si es que he puesto Algunas Si no No puedo luchar Voy a tener que dejar Que se encarguen No Me he quedado Sin aliados Vale Que demonios Hace este Que está Mirando Por encima del muro A ver si pasa Algo interesante Mientras Aquí se están Jugando El cuello Esto lo tengo Que matar A distancia ¿Te importa Quitarte el robo? A ver si Lo estoy matando A base De disparos Como que se dé cuenta Bueno Se da cuenta Pero no quiere venir A ver Y el siguiente Me alejo Que no me apetece Que me han matado A uno Eso falta El robot este El mega Robot guardia Está aquí Mata Algunos Orcos Matan Mira ahí Para adentro Porque algunos Orcos Matan Seguro Aquí hay un orco Metido Oye ¿Dónde? Vale Ni los robots Ni leche Vienen aquí Oye Aquí no había Un lindo raptor Aquí no está El lindo raptor ¿Dónde se ha pirado? O Agua muerto Ya Acosta Está de un orco No sé Pero voy a dispararle Eso por pura diversión Este menos mal Que no pega tiros Bueno Le dejo con el alcalde Ostras 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 Que me pega Que me revienta Enfrente de tu Arrex Sí Te la llevas Déjame en paz Que no quiero pelear Con ti Mierda Me ha corralado yo mismo O no No Buenas Creo que habrá Con el alcalde Buenas Me salto esto Porque básicamente Es lo mismo Si hubiera puesto Un diálogo distinto Lo hubiera dejado Se nota Que está ahí Cansado El espino Eh Rojín Porque vamos La manera de caminar Solo la tiene él Que me he pasado ya Todo el tiempo Hemos hecho una aventura Voy a hacer una cosa más Antes de dejar el vídeo A ver Voy a dejar esto Aunque no voy a dejar Tampoco Dialogo Ni nada Básicamente Este es como Una misión beta Vale A ver lo que nos dice Gracias por el money Botón de congelar Asteroides Positos grandes de energía Mega Complementos de energía A ver Sí Energía ya tengo Ahora me vuelvo a mi sistema No Aún no les puedo comprar nada Pues Voy a dejar ya el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Así ya sin darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y Comentar Comentar el vídeo Y compartirlo Y un saludo Y hasta luego Hasta luego